En materia de inversión, estamos hablando de que este año vamos a invertir más de 1.519 millones de pesos de inversión en infraestructura que contemplan estos rublos que les platicaba, que tiene que ver con vialidades, que tiene que ver con parques, que tiene que ver con espacios públicos, que tiene que ver con infraestructura eléctrica, que tiene que ver con iluminación de la ciudad y por supuesto también con la mejora de nuestra ciudad. Toda esta inversión es inversión que no se habrá de ejecutar con un solo peso de deuda. Esta es inversión en la que estamos haciendo posible que la ciudad se transforme a partir de las nuevas necesidades que tenemos de infraestructura en nuestra ciudad sin comprometer el futuro de las nuevas generaciones. Toda esta inversión de este año se va a ejecutar sin endeudar la ciudad y sin incrementar impuestos, derechos o aprovechamientos. Lo estamos haciendo como producto de una responsabilidad financiera que desde el primer día de nuestra administración nos planteamos. Así es que por supuesto yo celebro que este año sea un año de muy buenas noticias, de mucha inversión para nuestra ciudad, para que Hermosillo continúe por esa ruta que nos hemos propuesto de ser líder nacional en materia de generación de empleos, en materia de seguridad, en materia de sustentabilidad y por supuesto también en la mejora de calidad de vida. Así es que son años de buenas noticias, este es un año que hay que compartir y que en este caso hay que adecuar la infraestructura de nuestra ciudad pensando siempre en las futuras generaciones. Por eso lo celebro y por eso quisimos compartirles estas buenas noticias. Gracias.